¿Qué es la manuelita? ¿Qué es la manuelita? ¿Qué es la manuelita? ¿Qué es la manuelita? No estás en un lugar seguro ¿Eh? Te quedo en un lugar seguro porque si no... No estaba en la vista, ¿eh? Si no, cualquiera sacaba el fin del rostro y lo sacaba ¿Lo ven ahí? ¿Listo? ¿Lo vas? ¡Claro! 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 ¿Le quedó la reluta con Tango? ¿La que le vendan a la moto? ¿La llevó Marcelo a Costa? ¿Marcelo? ¿El de... ...el de... ...el de... ...el de... ¿No se lo acosta? ¿Pon a Costa? ¿No te has cruzado nunca con él para llevar recheques o plata? Ah, ¿un tipo de pelo blanco? Si Eh, si, muchas veces lo cruzábamos ahí en... ...en... ...en Craycock ...en el Banco Río cuando tenía una... Exacto, en el Río, si ...que se cruzaban ahí para tomar un café o algo... ...que decía... ...que decía... ¿Se lo vendió él? Se lo vendió él, si No, mucho peligro la moto... ¿Crees que la policía tiene una buena camisa o algo? Si, pero... ...el segundo día... ...que salía en la moto... ...te encajaron en un palacio... ...y te bajaron de la moto... ...vid Ведь sí El segundo día acá, casi que traslapé de una moto... ...había sido que... ..aviste que este tremendo avril thrill... ...si ...entre salió una moto... Ya donde esta el volcón Si, y el volcón, el volcó en el volcón tiene que haber arreglado Cuando empezaron a girar Esto aquí es el transporte isolado con la de la moto, la moto es el respeto y que van a hacer las carpas Nada, nada No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! el perrito venía cruzando por la senda petonal allá en la esquina de casa y venía una moto jugada, cruzón rojo. Estaban todos los autos parados y este se mandó entre los autos, agarró al perro, sabiendo que podía parar el chabón. El perro era la caberadora. ¿Para un perro? Sí, pero... El perro pobrecito, más allá de que de la calle, pero canecito, porque venía cruzando y estaban todos los autos parados. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa con el perro? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!